¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ni en mi periodo vacacional Puedo evitar trabajar Es que estoy todo el día trabajando, es una cosa increíble Hoy tenemos vídeo de Ultimate Team En el FC24 y como siempre Antes de empezar, si os suscribís Pues entraréis en el sorteo de varios FC24 Que vais a ir sorteando Y anuncio importante mañana A las 8 de la tarde hora española Jugador número 12 De Ultimate Móstoles, ya lo he dicho Y vamos ya con este, con estas novedades En Ultimate Team, no todas, ¿vale? No van a ser todas las novedades en el día de hoy Como vais a ver, porque nos van a hablar De momento, dentro de este Ultimate Team De tres cositas, ¿vale? Bueno, vais a ver, bueno Spoiler ya del Doble caminante, que ahora os voy a comentar en que consiste Pero bueno, evoluciones Las chicas que han metido Y los play styles, como veis No vamos a hablar todavía de Food Champions De Division Rivals, como funcionan Que es algo que todo el mundo quiere, pues que hay algunos cambios ¿No? Empezamos con las evoluciones Y aquí voy a hacer una pequeña pausa Yo me he quitado la cámara para que veáis todo bien Veis que arriba a la derecha ahora es cuando salen Las monedas, los FIFA Points Pues los puntos que tienes Para mejorar El menú ha cambiado mucho, como veis arriba a la izquierda Ha cambiado bastante, es un menú Oye, muy modernito Y en las evoluciones, por ejemplo En delantero tenéis unos Requisitos Que tengan máximo 78 de tiro Máximo 81 de ritmo Máximo 78 de media, ¿vale? Estos irán cambiando, imagino Irá cambiando y bueno, pues Moukoko lo podéis poner Porque tiene esos requisitos, ¿vale? Y nivel 1, nivel 2, nivel 3 También Emerson Royale lo podéis meter Si seleccionáis a este, pues este ¿Veis? Lo vais a poder mejorar con Jugando tres partidos Juega battle en semiprofesional O sea, cosas muy facilitas Y ya tendría Más 3 de tiro Y uno de pierna mala O sea, le suban Y es uno de pierna mala A este jugador Solo con esto en el nivel 1 Luego en el nivel 2 Le podéis mejorar más cosas En el nivel 3 Más cosas Pero bueno, como veis Hay unos requisitos De momento de cartas Esperemos que estos requisitos Pues vayan mejorando Y no sean solo jugadores Así muy malos Aquí tenéis el nivel 2 Que le suma Más 10 de reacciones Más 6 de tiro Ya, más 6 de tiro No es tontería Y aquí pues era Marcar dos goles También en squad battle Asistir Bueno, tres asistencias En squad battle O sea, cosas facilitas realmente Y luego habría un nivel 3 Donde hay más cosas Para mejorar Aquí está Nivel 2 completado Y el jugador va mejorando Es una carta que en vez de oro Pues la transformas En una carta de color verde Y pues va a ser mejorado Tu jugador Puedes hacer Esperemos que se pueda mejorar mucho Y esta company heroe Por ejemplo Y esperemos que Como digo Que se mejore mucho No sé por qué Vinicius Sale con 88 de media ahí Yo me fijo siempre Un poquito en todo Pero bueno Otra de las novedades Ya sabéis que las chicas Van a estar Junto a los chicos En Ultimate Team Hay gente que esto no le gusta Oye, pues no las utilicéis Pero sí que es verdad Que va a haber muchísimas cartas Y muchas posibilidades Por ejemplo Alesia Putellas También héroes Iconos De chicas Y la química Pues aquí veis Que podéis hacer química También con los chicos Las chicas por ejemplo De la liga inglesa Y de la misma Del mismo equipo No, de la liga inglesa Perdón Chicas inglesas Y del mismo equipo Como el Chelsea Pues dan química Pero la liga no Porque unas son De la liga femenina De la Premier Y otras de la liga masculina De la Premier Las ligas creo que No dan química Con las chicas ¿Vale? En este tema Aquí tenéis Delantera Del Chelsea Pero no tiene química Pero no tiene química Del todo Porque bueno Pues no es australiana No es inglesa Pero liga inglesa Uno Pero de las chicas ¿Vale? O sea Bueno Ya entenderemos esto Cómo funciona ¿Vale? El tema de la química Y los nuevos héroes Iconos Que ya los visteis El otro día Hay muchos héroes nuevos Como veis Tevez Snyder Scott También de chicas Tevez Que va a molar mucho Por cierto Seguro Tienen una química Nueva ¿Vale? Los iconos Van a dar más química Que era algo Que la gente también pedía Por ejemplo Zinedine Zidane Va a dar un punto de química En todas las ligas Y lógicamente Pues a franceses también Y tal Así que veis a Vinicius Que le falta un punto de química Pues Zidane Se lo va a dar Nueva animación de Pancom Y ya está ¿Español? ¿Mediocentro? ¿Del Barcelona? ¿Quién es? Chinchón ¡Vamos! Alesia Putellas Media 91 ¡Qué barbaridad! Y bueno A la derecha He visto la diferencia Con una Que no es caminante Que es 84 de media Y doble caminante ¡Ay Dios mío! Cuando hagamos directo En septiembre Y me salga Mi primer doble caminante Chicos Camina Camina Doble Haaland Y son Y se ponen a dar toques Y se ponen a dar toques Estos cines Lo que no sé Por qué salía son De principal Si Haaland Tiene más media Eso es una cosa Que no he entendido muy bien Bueno Pues ahí estaban Las Evolution Las evoluciones de jugadores Eh Oportunidades Nuevas De hacer plantillas Pues con las chicas Con los chicos Con los héroes Con todo UT Stars Eh Ahí estáis viendo La plantilla Que se habría quedado Y bueno Pues alesia Putellas Y las chicas Que se movían Bien rico Cuando probé la beta En Amsterdam Las chicas Se movían bien rico Y bueno Pues Vinicius También se mueve bien rico Porque no sé por qué sale Con 88 y media No sé si es un spoiler Aunque abajo pone Que no son Los rating finales Las medias finales Pero fijaros Que ahora la carta Es diferente Sale abajo Todo El ritmo El tiro El pase El regate Todo sale abajo Ya la carta Ha cambiado Y aquí bueno Lo de los playstyle Chicos Esto es increíble Veis que tenéis varios Playstyle con Vinicius En blanco Pero el bueno es Este Y paro el vídeo Los playstyle En dorado Este por ejemplo Que es De aceleración Se nota en el doble Son playstyle plus Ya os lo dije Y veis que sale la carta En la izquierda De la carta de Vinny Sale que tiene un playstyle plus Del cohete Bueno pues el cohete es Que si Vinicius corre 95 Pues corre todavía más Los que tengan playstyle Plus Del cohete Van a costar más caros Y yo os digo yo Que Mbappé Seguro que también lo tiene Y va a ser muy muy caro ¿Vale? También en playstyle plus Jueves en defensa De defensas que van a bloquear Mucho más que otros Entonces veis aquí Todos tienen playstyle plus En la carta A la izquierda Menos por ejemplo Ederson ¿Vale? Cada uno es una movida diferente A lo mejor Rubén Díaz o Van Dijk Tienen algo diferente En cuanto a defensa Y dices Ostras Pues prefiero uno que bloquee mucho Otro que vaya bien de cabeza Lo de los playstyle Va a estar guapo Porque va a hacer que los jugadores Cambien mucho Van a salir a lo mejor jugadores If que tengan playstyle plus Y sean más caros Que las cartas normales O sea muy interesante Esto por ejemplo Haaland Tiene muy buen non-shot Pero si tiene playstyle plus De pegar un ostión Pues más todavía va a tirar mejor O sea que ya os digo No solo vamos a tener que fijarnos En las stats de los jugadores Que tengan buen tiro Sino que encima tengan potencia de tiro Por ejemplo Como este Haaland Que tenía dos cosas Incluso en playstyle plus Creo Me pareció que tenía dos stats Y luego las defensas Igual Va a haber defensas Que tengan bloqueos O entradas En plus Y van a estar más chetaos Que cualquier defensa Que no tenga El playstyle Los objetivos Pues bueno Ahora veis que Va a ser mucho más fácil De reclamar Todo mucho más bonito Te lo ponen aquí Pero lo más importante es Que vais a poder reclamar Todos los objetivos De golpe Que era algo que pedía mucho Nueva navegación en el menú Aquí a la izquierda arriba Tenéis que con el L2 Directamente podéis ir a jugar Desde la plantilla Podéis ir directamente Al mercado Podéis ir directamente A objetivos Lo que os decía Ahora reclamáis todo Todo esto Que tenéis siempre en rojo Que tenéis que reclamar Que era un coñazo Pues podéis reclamar todo De golpe Menos mal Menos mal Era algo que todo el mundo pedía Y que ahí está Para evitar todo el textazo Cuando tienes 18 cosas Para reclamar Los cambios de posición Las cartas de cambios de posición Ya no existen Ahora por ejemplo Tienes aquí a Kerr Que es media punta Si la pones de delantera Vale Que puede ser también delantera La movéis Y Sale directamente de delantera Y Gakpo Sale directamente De media punta Lógicamente Creo que tendrán que tener Dentro de sus Posiciones Que puedan ser delantero Pueda ser media punta Pero como veis Se acabaron las cartas Ya de comprar De cambios de posición ¿Veis? Ponéis a Gullit de MC Pues sale directamente de MC Y evitáis todo el textazo Aquí está Gakpo Lo pones arriba De delantero Estando de media punta Y sale directamente Pues de delantero ¿Vale? Y habéis visto que esto era Para reclamar SBCs Tú quieres reclamar un SBC Te piden química Pones al jugador Y no tienes que estarle Cambiando la posición Para que los SBC también Pues sea un poco más Más rápido ¿Vale? Como veis Un trailer de Ultimate Team Donde nos han enseñado Tres cosas Importantes Pero todavía no sabemos Cómo va a ser El Ultimate Team No sabemos Cómo van a ser Las recompensas No sabemos Cómo va a ser Division Rivals O sea que todavía Faltan cosas por saber No sabemos los nuevos iconos Solo sabemos los nuevos héroes Así que chicos Aún faltan cositas Bueno pues estas han sido Las novedades Aunque faltan cosas Como os digo Es posible que a partir de mañana O durante esta semana Os empiecen a llegar Las betas Ya sabéis que hay beta Del juego Y que podéis probar No se puede ni streamear No puedo hacer vídeos Con la beta Yo tendré la beta Pero tenéis que chequear Vuestro correo Para ver si os toca Si no sabéis cómo es Pues en los comentarios Alguien nos lo pondrá Tenéis que suscribiros al canal Para que os toque algún FC Y atención Porque os repito Mañana presentamos Aquí en el canal Jugador número 12 De Ultimate Mostoles Tengo muchas ganas Ya de esta temporada Quiero que llegue Ya septiembre Para volver a los directos Aunque haya Kings League Ahora sí Volveremos como siempre A directos de FC 24 Como todos los años Así que nada Con las Evolution Con las nuevas animaciones De sobre Con los doble caminante Me saldrá Figo el primer día Tengo muchas ganas chicos Espero que os guste este vídeo Mañana más Y a lo mejor el viernes más Porque todavía quedan cosas por ver Clubes Pro Por ejemplo Bueno Hay cositas chicos Nos vemos Un abrazo a todos Y hasta el próximo vídeo Mañana Presentación de jugador 12 De Ultimate Mostoles ¡Suscríbete al canal!